Hola amigos de YouTube y bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a presentar el unboxing de la Fujifilm Instax Y300 Muy bien, vamos a proceder la apertura de este packaging para ver que es lo que contiene en esta nueva cámara instantánea de Fujifilm Vamos con la apertura Lo primero que encontramos es esta correa oficial de Fujifilm para colocar en el cuello Tenemos aquí este adaptador Que es precisamente un adaptador de gran angular para facilitar el modo selfie Y tiene un espejito como vista previa Tenemos en este costado, en este costado tenemos precisamente la garantía Y también el manual de instrucciones en diferentes idiomas Bueno, es lo que tenía en esta caja porque la parte más importante es esta cámara instantánea Lo sacamos de su packaging Sacamos la cámara de su respectiva bolsa de burbujas ¡Oy, estos son mis favoritas! ¿A quién nos aburrieron con reventar todas las burbujas? Bueno, ya, concentremos en el unboxing ¡Wow! La verdad esta cámara es tremendamente pesado ¡Ah! Seguramente debe haber puesto la batería A ver, sí, efectivamente, le pusieron pilas anteriormente Aquí tenemos un compartimento para colocar las pilas En este caso pilas AA Que son 1, 2, 1, 2, 3, 4 4 pilas AA se necesitan para esta cámara Aquí tenemos un switch para poder encender la cámara Y al momento de encenderla Ahí podemos ver claramente que ya se encendió el lente Listo para tomar una foto instantánea Y en este costado tenemos el botón de disparador Tenemos aquí esta línea horizontal donde ahí es donde saca la hoja Después de haber sacado la fotografía Tenemos aquí el clásico viewfinder El flash Y si nos vamos a la parte trasera Aquí nos encontramos con esta apertura Donde ahí va el compartimento de el catrick En la parte superior de la cámara tenemos dos botones Una que es el botón de ajuste de iluminación Y el otro es el botón de activación a flash Y aquí disponemos de un monitor tipo calculadora Para poder ver la cantidad de fotos que le quedan Y también para comprobar si el flash está activado o no Y la parte más impresionante es que contamos con un anillo Como si fuera un tipo de enfoque En la parte delantera de la cámara Si hacemos así Ahí podemos decir que va cambiando el ángulo poco a poco Bueno que interesante ya Aquí podrás ajustar el tipo de objetivo O el tipo de distancia que usted desea sacar una foto instantánea Maravilloso Y para apagar la cámara simplemente es a presionar el mismo switch Y se apagó la cámara Aquí les dejo un ejemplo del resultado de todas las fotografías Que saqué con la Instax Y300 de Fujifilm Todo en horizontal Y también realizamos esta foto instantánea en modo selfie Y todo gracias al adaptador gran angular que viene incluida Bueno chicos ahí está entonces este gran unboxing De esta nueva cámara instantánea Fujifilm Instax Wide 300 Y déjame decirte de que esta cámara instantánea Fue un gran regalo de titulación Porque si han visto el video anterior de mi canal Fui titulado en diseño y producción gráfica Y este fue un gran regalo de titulación por parte de mis padres Y ojo no es la primera vez que me regala esta cámara instantánea En una graduación porque hace 5 años atrás cuando me gradué de cuarto medio 2014 Me llegaron esta primera cámara instantánea la Instax 210 de la misma marca Fujifilm Que por lo cual hicimos el video review hace unos años atrás Así que 5 años después tenemos nuestra nueva versión Dos cámaras instantáneas en mi canal Bueno chicos esperemos que les haya gustado este nuevo video unboxing Aquí en NBC Televisión Chile Si te gustó denle like y suscríbanse a mi canal de YouTube Y también suscríbanse a mi canal personal que les dejaré el enlace en la descripción Y gracias mamá y papá por este gran regalo de titulación Chau chau, hasta la próxima